En cuestión de minutos, un mal rato puede convertirse en una verdadera pesadilla. Y es que en ocasiones, el terror psicológico es la mejor arma de los delincuentes. Con una simple llamada, pueden trastornar la vida de sus víctimas. Y todo se hace mediante teléfono. Engañan a las personas, les hacen saber que están supuestamente custodidas por personas o amenazados, hacen que salgan de sus casas, los aíslan en hoteles, en lugares públicos, y ahí empiezan entonces a hablar a la familia mencionándoles que están secuestrados. En lo que va del año, la policía cibernética de la entidad ha logrado desactivar 18 secuestros virtuales. En la mayoría de los casos, las llamadas provienen de penales de alta seguridad, sobre todo de Tamaulipas o la Ciudad de México. De ahí que las autoridades apelen a la confianza ciudadana para evitar que los delincuentes cibernéticos consumen sus fechorías. Tenemos personas que se han dedicado a esto, a la negociación, que tienen estos cursos de negociación, que vienen trabajando años ya atrás con estos temas. La intervención de un experto es crucial, ya que la mente del enemigo actúa de manera sistemática, de tal forma que orilla a la víctima a realizar ciertos movimientos que lo ponen en situación de vulnerabilidad, como aislarse, cambiar de teléfono o moverse a diversos espacios. Y así, no tiene comunicación con sus familiares y el patrimonio queda expuesto. La mayor incidencia de estos casos se registra durante la temporada de fin de año, pero para la policía cibernética no hay descanso. Actúan y responden las 24 horas de los 365 días del año. Recuerde que se trata de un juego perverso y mental, y en sus manos está Actuar a Tiempo. Con edición de Sergio Chávez, Fernanda Granados, Quiero Noticias.